Tú me besabas, yo te acariciaba, haciendo cositas tan tiernas Tú que decías siempre que me amabas, yo creí que era una vida entera Y ahora que estoy llorando, porque me has dejado el corazón Y ahora no me hace caso, porque ya tú tienes mi otro amor Ay, corazón de manera, estoy sufriendo, me muero por ella Ay, corazón de manera, estoy muriendo y no te da pena Ay, es lindo Ay, es lindo Ay, es lindo Yo decía siempre que me amaba, yo creí que era una y me enteré Y ahora, me estoy llorando, porque me has dejado un brazo Ay, chica, ahora no me haces caso, porque ya tú tienes tu amor Ay, Dios, ay, corazón de maravillera, es con su plena y me vuelvo por ella Ay, corazón de maravillera, es con su plena y me vuelvo por ella Y ahora, me haces conmigo besándome tanto, haciendo el amor, noche en mi corazón Y yo creí que era una vida entera Y ahora, me estoy llorando, me deslizando aquí, y yo estoy llorando el color en ti Ay, corazón de maravillera, es con su plena y me vuelvo por ella Ay, corazón de maravillera, es con su plena y me vuelvo por ella Ay, Dios Ay, Dios, 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 ay, Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!